Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de que estés por aquí. Y bueno, el día de hoy me arreglo un poquito porque pues siempre salgo, últimamente en los videos he visto que salgo muy muy desarreglada. Entonces uno que otro video arreglada no hace mal y a mí me hace bien porque te sientes mejor cuando te arreglas, te sientes mejor. Pero pues ya sabemos que a veces no tenemos tiempo ni ganas de arreglarnos, así que todo se vale. Yo cuando mi esposo por ejemplo está cuidando a mi bebé, a veces prefiero darme tiempo a mí porque nosotras somos importantes. Tenemos que tomarnos aunque sea 15 minutos de autocuidado para que nuestro día fluya mejor. Y eso está comprobado, que tenemos que autocuidarnos para que no estemos tan estresadas en el día. Autocuidado ya sea lo que tú quieras. Yo me estreso en el día si no tengo tiempo para mí, para hacer cosas que a mí me gusten, aparte de ser esposa ya me de casa y mamá. De que hacer prácticamente no tengo que hacer nada, quiero nada más como que darle una arreglada al cuarto porque no tendí la cama y eso. Entonces lo voy a hacer así rapidito porque les quiero mostrar algo que pedí. Miren, me llegaron dos cosas que pedí en Mercado Libre. Me llegaron en una caja más grande pero pues yo ya la saqué y son cosas diferentes. Primero este set de cóctel, son herramientas para coctelería. Yo en la prepa estudié turismo y me enseñaron a hacer cócteles. Ya se me olvidó, pero pues a mí me gusta mucho tener como que todas las herramientas para yo hacerlo aquí en mi casa. Aparte porque saben que no puedo salir. En la noche ya se duerme mi bebé y pues ya no puedo salir a ningún lado. Y les voy a mostrar lo que me llevo en este paquete. Ah, miren, aquí trae... es un recetario. Está padre, ¿no? Que traiga aquí cómo hacer las cosas. Solo que está en inglés. A ver. Sí, está en inglés. Pero pues lo puedes traducir en Google. Yo voy a hacer... a ver si está aquí. Porque yo ya sé qué voy a hacer. Margarita, mojito. Mi esposo quiere mojito. Y yo quiero... Este me gustaba mucho antes. Pero es que luego el vodka ya me hace mal. A ver, ¿esto es de vodka? Ah, no es whisky. Y yo lo que voy a hacer es piña colada. Así está, miren. Aquí dice... vean, está fácil. Creí que era más difícil. Vino blanco, leche de coco, jugo de piña. ¿Y qué dice? Ah, para la garnitura. Así se dice, ¿no? Aquí. O sea, para la decoración una piñita. Pero eso no creo que se lo voy a poner. ¿Tú cuál quieres, Sarita? Obviamente no se lo ves. Le voy a hacer una piña colada también, pero sin alcohol. ¿Ese es de coca? Ese no es coca, es té. ¿Quieres té? ¿O quieres una de estas, mira? ¿Estaba? Voy a hacer de esta y al mío le voy a poner alcohol. Y al de mí obviamente no le voy a poner. Pero bueno, ya vamos a ver qué trae. ¡Gracias! 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 Y bueno, miren, esto es todo lo que trae. Trae muchísimas cosas. Esta es una base que estos son, como que se lo pones aquí para que se mantenga parado y todo lo acomodes aquí. Pero no lo voy a hacer porque esto es como para que lo tengas así en exhibición o si lo vas a usar de manera profesional, pues esto te sirve bastante. Pero yo pues lo voy a mantener guardado cuando no lo use. Y miren, este vaso es para que tú agites aquí las bebidas, trae estos para que lo hagas. También trae esto que es como para aplastar algunas cosas, como hierbabuena, lo que le vayas a poner a tu bebida. Trae estos que a mí me gustaron mucho porque igual lo podrías usar para otras cosas, no solo para esto. Ah, bueno, miren, aquí trae así como que el colador y aquí no trae nada porque todo lo trae separado. Tú ya lo puedes, pues, ocupar como tú gustes. Y trae estos también que son para servirlos en los vasos. Trae estos que son los medidores para, pues, poner todo a la medida, como debe de ser. También trae estas pinzas que son, pues, para poner las cosas, para agarrar el hielo. Trae una cucharita que es para revolver. Viguito porque trae unos popotes. Esto está padre que traiga también. Y para que los laves. Trae esto que es para destapar los corchos. La única cosa que no sé para qué es, es esto. No sé para qué es. Ajá, agarra. Ahí está allá arriba, ¿no? No. Velo. Por ahí ya escuchó que eso sirve para agarrar hielos, así que va a ir a agarrar un hielo. Y aquí trae otros agitadores. Está muy completo, está bastante completo. Lo voy a lavar todo para poder utilizarlo al rato. Entonces, pues, lo voy a lavar. ¡Vivela. ¡Viva! 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 Voy a dejar las cosas aquí para que se sequen Si quieres ahorita que la atienda puedes brindar a mí No, 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 no Les voy a enseñar lo otro que pedí Que es un proyector para ver películas Bueno, realmente no es solo para eso Pero pues yo para eso lo voy a usar Porque aquí en mi cuarto tengo un problema Y miren, miren Les quiero mostrar el problema que tengo aquí en el cuarto Porque aquí está la cama, ¿no? Entonces si nosotros ponemos una tele allá Está muy lejos Muy, muy lejos De aquí la distancia de la cama Y la tele serían como de 5 metros aproximadamente Ya desde mis ojos son como 6 metros Yo estoy aquí, o sea, en la cama Donde pues todos verían la tele No me voy a poner allá en la orilla de la cama A ver la tele Entonces yo desde aquí Hasta donde quedaría la tele Son unos 6 metros aproximadamente De distancia Entonces si nosotros ponemos una tele en esa pared Tendría que ser una enorme Como de unas 100 pulgadas yo creo Para que se vea bien Y miren, la tele que nosotros tenemos Es de 55 pulgadas Y la verdad es que le queda chico Porque está muy lejos Entonces pedí esto Y bueno, justo por eso pedí este proyector En Mercado Libre Les voy a dejar los links acá abajo Por si quieren ir a comprarlo Este es el segundo más vendido en México Entonces tiene muy buenas referencias Y viene así Trae aquí su instructivo Y viene así forrado Y cuando lo saco A ver Lo saco así Y viene así súper súper bien protegido Y aquí trae una cajita A ver, ¿qué tendrá aquí? Ah, pues sus cables Trae este cable Trae estos Trae esto Este es un tripié, miren No había visto que traía un tripié Para que se ponga así Y miren Este creo que es un HDMI Porque yo había visto O sea, pues lógicamente Necesitas uno para Pues poner tu laptop Si lo vas a utilizar con tu laptop Y yo no tenía Y digo, voy a comprar uno Pero como lo iba a usar con mi cel Pues ya no lo compré Todavía no lo he comprado Está súper bien Creí que no O sea, no esperaba que trajera esto Y tiene un control remoto A ver si tiene pilas O yo le tengo que poner Yo creo que le tengo que poner Ay Sí, miren Es para las de triple A Son dos baterías triple A Que hay que ponerle Voy a ver si tengo Para ponerle de una vez Ahí está Y trae esto Esto no sé para qué será Y bueno El proyector viene así Y viene en otra bolsita Y es este Ay, está bien bonito Miren Es doradito Con negro Yo creí que era plateado O algo así Pero me gusta más Que sea dorado Tiene buen peso O sea, no está así Súper ligerito Pero tampoco pesa tanto Si tú lo vas a utilizar Pues para otras cosas No sé si eres maestra Por ejemplo Ya ven que tienen que llevar Sus proyectores O pues para cualquier cosa Que lo tengas que andar Transportando No pesa mucho Pero sí se ve de buena calidad Acá igual trae unos botones Y aquí viene El lente Ay, está bien bonito Viene así Y tú se lo tapas Pues para que no se te raye Acá trae unas gomitas Para que igual No se raye nada De lo que Ni esto Ni donde lo vayas a poner Y pues sí Voy a instalarlo A ver cómo se hace Yo lo voy a poner aquí En esta mesita Bueno y ya le conecté El cablecito este Que trae Lo puse en una extensión Y pues ya voy a ver Cómo se usa Lo estoy poniendo de día Yo sé que esto Se pone en la oscuridad Pero es que quiero ver Cómo se ve así Cómo se ve con las cortinas Cerradas pero de día O sea ahorita Y también cómo se ve en la noche O sea quiero probar Las tres formas Para ver si sí se ve bien Y así Y decirles bien Ahí está Se escucha el motorcito Pero pues no se escucha Muy fuerte Escuchen Es muy discreto Pero sí Ahora sé que ya está prendido Ahí está miren Se ve Se ve muy azul O sea casi nada Bueno pues ya vi que así De en pleno día Y con las cortinas abiertas Pues ni de chiste Se puede ver algo Entonces voy a cerrar Las cortinas Miren son las 3.21 Y con las cortinas Así cerradas Estas son blackout Sí se puede ver Súper bien Súper bien se ve Voy a prender estas Porque no veo nada Si mueves este Que está aquí Se mueve esto Vean Por ejemplo Así me gusta más Porque así se ve como que No sé chueco Así se ve mejor Este otro Que está aquí Es para enfocar Y desenfocar el lente Ahí sí me gusta A ver Lo voy a intentar Poner con Con el control Ahora sí Ya le busqué Como que bien Para que Se pueda ver clarito todo Miren Si tú le picas aquí Te sale Cómo vas a conectarlo Entonces te sale HDMI Y los otros No sé qué son Pero el HDMI Es para la computadora Y el screen Sería para compartir La pantalla Entonces yo ese Es el que quiero Y el que voy a compartir Es iOS Porque pues mi celular Es un iPhone Si tuvieras Android Pues le pones aquí En Android Entonces le voy a poner ahí Y ahí te aparece Para que configures La red Entonces le voy a poner El Wi-Fi Que sea pues de aquí De mi casa Y ya la contraseña Bueno Y ahí ya se la puse Y le pongo en conectar Y a ver ¿Qué pasa? Se va a conectar Yo creo Y ya voy a poder Pues conectar Mi dispositivo Porque está en la misma Red de Wi-Fi Igual y muchas personas Ya saben esto Pero pues yo no Es la primera vez Que lo estoy haciendo Y sí me gustaría Ver un video así Bueno ahí dice Success Please return O sea que ya Se conectó Que yo me regrese Y miren Trae un tornillo Así Y es la base O sea esto es para Hacer la inclinación Que yo hice Con las estas cosas Así que no hagan esto Solamente pónganle El tornillo Que ya trae En la caja Voy a poner mejor La lab Y voy a ponerlo aquí En esta parte Donde dice HDMI Bueno vean Ya se puede reproducir Ya corrimos más para atrás Casi en la cama El proyector Porque así Ya se ve Pues más grande O sea abarca más espacio Ahorita porque tenemos Las lamparitas prendidas O sea sí se ve Pero se ve mucho mejor Cuando están apagadas Y yo creo que también En la noche Que no entre esa claridad Se va a ver mucho mejor La verdad estoy bien emocionada Porque se ve muy padre O sea Superó mis expectativas Sinceramente Porque imagínense Cuánto me costaría Una pantalla de este tamaño Tal vez algún día Compremos una pantalla Así de enorme Pero por lo pronto Siento que eso está Súper súper bien La verdad estoy bien emocionada Se siente Ahorita estábamos viendo Beeply O sea tremenda pantalla Para ver Beeply Pero pues Farid eso pide Pero ahorita Vamos a ir a comprar Las cosas Para hacer los cocteles Y vamos a hacer Como que una tarde De noche De películas Y bebidas Así ricas Y se me antoja Y me emociona mucho Porque ustedes saben Que yo pues casi no salgo Bueno prácticamente No salgo En la noche Para nada Porque a las 8 Se duerme mi bebé Y pues me quedo Aquí en la casa Con él obviamente Entonces pues no salgo No puedo ir Ni a cenar Ni a ningún lado Entonces hacer Esos pequeños planes Así en familia Aunque sean aquí en la casa Se me hacen muy bonitos O sea me gusta mucho El plan de ver películas O series O cosas así Y de verdad Que se siente Como si fuera un cine Lo único que estábamos viendo A mi esposo y yo Es que el audio Sí se escucha bien Y todo de hecho Está muy fuerte Pero no es tan buena calidad Como si tuviéramos Pues unas bocinas padres Yo creo que sí Nos vamos a comprar Unas bocinas No sé cuándo Ni sé cuáles Porque tengo que investigar Pero sí las vamos a comprar Porque sí nos gustó Como que cómo se ve Miren aquí Mi esposo acomodó Estas cosas O sea lo armó Y lo acomodó Y así queda Yo no sé si lo voy a dejar así Porque les digo que Pues yo creo que lo voy a guardar Y cada vez que lo voy a utilizar Pues lo saco Para no tenerlo aquí Pero por mientras Se ve bonito ¿no? Voy a hacer las piñadas Vean estos son los ingredientes Igual vi Vi la receta aquí Pero también vi en TikTok Y lleva lo mismo Lleva crema de coco Este jugo de piña Y leche carnation Pero este Bueno Es leche evaporada Y yo solo conseguí este jugo de piña No había otro Este era el único Entonces espero que esté rico Yo creo que sí ¿no? Vi la receta aquí Pero también me puse a ver TikToks Y en TikToks te dice Que lo puedes poner en la licuadora Y aquí lo podrías hacer en este En este de aquí Yo creo que lo voy a hacer mejor en la licuadora Pero voy a utilizar de estos medidores Para medir pues lo que tengo que echarle Le echamos hielo Cuatro de estas Son onzas de jugo de piña Cuatro onzas de crema de coco Y lo licuamos Puse un poquito más de hielo Para que sea como que más espesito Y lo sirves en donde tú quieras No necesitas buenas Sabe como Como si estuviera en la playa Pues este es muy bueno Se llevaba acá Traenme ellos los recetarios Y le saco Mi esposo hizo un dip De hostiones con Queso Filadelfia Y no sé qué más le puso La próxima vez que lo haga Lo voy a grabar Es que lo hizo Mientras yo estaba haciendo las piñadas Voy a hacer más Porque fue un éxito Estuvo muy rico la receta Y bueno aquí subimos A ver una película Estábamos viendo Interestelar Tal vez la cámara No le hace igual tanta justicia Como se ve en persona Pero sí se ve súper bien Vean Hasta les eleven las arrobitas Y obviamente pues no es como una televisión Bueno hoy es el día siguiente Y solo les quería hacer un comentario Del proyector Súper bien Funciona todo Así súper bien Pero Pero yo no pude conectar mi teléfono Y de todas maneras Ahí dice Que no puedes transmitir Directo de Netflix De tu teléfono Al proyector Entonces pues sí Es un punto a considerar Igual se los voy a dejar Por aquí Lo que dice Que es lo que no puedes transmitir Directo de tu teléfono Ahí Y Pero sí lo puedes Por ejemplo El cable Puedes ponerlo en el teléfono Y puedes ver YouTube Eso sí lo puedes hacer Pero Netflix No se puede Dice ahí Solamente desde la computadora Y yo así lo puse Pero vimos HBO Pero bueno Sí Entonces eso es todo Muchísimas gracias Por acompañarme en este video Nos vemos en el siguiente video Hasta luego